Este encuentro fue para nosotros, todos los maestros del Global Teacher Pride, una excelente motivación para dar a conocer todas las propuestas que estamos haciendo para innovar y dejar en alto el nombre de nuestro querido país. Gracias a todas estas propuestas, nuestro señor presidente conoció todas esas estrategias que están ayudando a la calidad educativa y a formar seres íntegros que ayudan a la sociedad. Queremos replicar estas experiencias por todo el país, para que los maestros sigan adelante con esas iniciativas que van a ayudar a dejar el nombre de nuestra nación en alto. Gracias.